Y si están ellos, ¿por qué no estoy yo? Y el batero ya estaba en el escenario, ahí está Mega 98.3 Ciro Ciro Ciro, un saludo para Mega, sí Ni pelota me dio Ciro Quedé pintado, Susanita Pero no importa, acá lo que importa Es el puro rock nacional Ya hay música en el escenario Se vienen los piojos Se viene la fiesta, Mega 98.3 Sí, amigos, sí Mega 98.3 Los piojos en vivo A puro rock nacional Curitas para el locutor Pasor de largo, Ciro Los security casi me matan Pero no importa, vos lo vas a tener Es la música a la que interesa Los piojos en Mega 98.3 Super Los piojos en día Los piojos en rock Los piojos en la que interesa Los piojos en la que interesa Se viene la música a la que interesa Que des помita Los piojos enDP Los piojos en prima Y una Bryan de esa parte Que desmarlo en la que interesa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 todo va a salir. Roca, 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 roca... Tu no, tienesa que dar no la esmãsitos. Si me vuelves a llorar para la verdad, tu fantasía esta noche se desvibiré Me siento, me siento, con un tránsito Exclusión Mega 98.3 Cátate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 Eso es horrible, sigue empezando a volar No dejes que te dé el tiro cuando empiezas a lentear El rey es record que baila Baila sobre la cazada de banana 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 Tenía esa cruz en la mirada Sus piernas cortaban las de cual se sol Mega 98.3 Los Piojos en Vivo Todo eso fue tan suficiente Y de esa cruz en la mirada Y de esa cruz en la mirada Y de esa cruz en la mirada Noches de amor subió y luna Solo te encontraré Lejos del dueño de tus ojos Lejos Solo te digo porque estás conmigo Porque hay un corazón que se parte Cuando te vas a ninguna parte Cuando vos sabes que tu lugar es aquí Aquí Junto a mí Cuando te vas a ninguna parte Cuando te vas a ninguna parte Cuando te vas a ninguna parte Y de esa cruz en la mirada Cuando te vas a ninguna parte Cuando te vas a ninguna parte El sol de esa cruz en la mirada Y me ignoraste en forma tan violenta Y si me viste, fingiste lo ve Porque hay un corazón que te pase Cuando te vas a ninguna parte Cuando vos sabes que en tu lugar es a ti Un corazón que te vas a ninguna Y si me viste, fingiste lo ve Y si me viste, fingiste lo ve Lejos del dueño de tu voz mejor Yo no me explico porque estás con tú Y si me viste, fingiste lo ve Y si me viste, fingiste lo ve A veces yo quiero romperte A veces yo quiero romperte A veces, a veces yo me vuelvo loco A veces, ay si no te toco A veces, voy mateando el piso A veces, a veces se va A veces, a veces se se va Y entonces, ella es mi problema Y son las cosas del destino Y son las cosas de la suerte 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 A veces lo digo que sí Mega 98.3 Los Piojos en vivo A veces me muero Cuando decís te quiero Eso, eso, eso es lo que quiero sentir Cuando decís te amo Cuando decís te quiero Eso, 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 eso Te da lo que quiero sentir Cuando decís te amo Cuando decís te quiero 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 tenes Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Cuando decís te quiero, beso, beso Esto es lo que quiero tener Cuando decís te amo A veces Tanque Los Piojos desde Ferro, cerrando el Filmas Rock 2004 La gran fiesta, el gran ritual esperado Ya se ven los botines en el micrófono Y ya sabemos que viene cuando pasa esto Uno de los rituales dentro del ritual de los Piojos El homenaje al más grande Del fútbol argentino y mundial Los Piojos a través de Mega 98.3 Para todo el país La única radio de puro rock nacional Con el cierre del Quimbas Rock 2004 El festival más grande de la República Argentina Sin duda esta es la noche de las bengalas Se han visto en gran cantidad Dice que escapó de un sueño Escapó de un sueño ¡FORTA ARRETA! ¡ENGOCEEN TO RESPETA! ¡NAS SEGURAR A DUBAR! ¡NAS SEGURAR A DUBAR! ¡NAS SEGURAR A DUBAR! ¡FORTA ARRETA! ¡NAS SEGURAR A DUBAR! ¡NAS SEGURAR! ¡Gracias! 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 ¿Qué tiendes? ¡Gracias! 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 Gracias! Y si el Diego el mejor es lo suyo Si vos lo fueran habría tanto suyo Y va el campeón por el tobogán Va para arriba Y viaja afuera alfombra mágica, almombra más privada mil millones Donde se enfilcará la ocasión de esperar alguna vida Para lo, para lo, para lo, para lo, para lo, para lo Que se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad Cuando lo quede en el aire más él sabe lo que será ¿Qué será? Para lo, para lo, para lo, para lo, para lo Para lo, para lo, para lo, para lo Para lo, para lo, para lo, para lo Cortá las luces, alerta 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas 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 gracias. Gracias. Muchas 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 gracias. Vamos a recibir. A recibir con un aplauso grande al amigo Piti. Buenas noches. Bueno. Si funciona internet. Quiero mandarle un saludo a mi amigo César Castro. Que está en Rioja Negro. Que ha ido escuchando estos días sus cumpleaños. Para ahora y para vosotros. Juan. Reggae Rojo y Negro. Me ha ido. ¡Venga! 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 Una noche que hizo calor. Soñé tu mar azul transparente. Fue tan claro que me acordé. De la belleza de tu gente. De los de no ser indiferentes Y hace falta poner el hombro Y de los huevos que hay que tener Pasar de frente a la brigada Que se puede ganar Pero vos no Y este rey es rojo y negro Él sabe que dolor no me hace bueno Y este rey es rojo y negro Él sabe bien que amor Cuando te quiero Ay, se me da tambor Quedaba lejos, lejos de casa En la forma en que Tony habló No encontré hipocresía La historia que en mi veracía Yo me la paso por las pelotas Acá en mi barrio el hambre se nota Y pasan balas todos los días Y la violencia se pone fin Y hay que esperar Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, uuuh Y este rey es rojo y negro Él sabe que el dolor no me hace bueno Y este rey es rojo y negro Él sabe bien de amor Cuando te quiero Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, uuuh Uuuh Para no ser parte de esa gran traición Me lo dijo macho cuando hablé con él Nos está bloqueando con la información Y mucho cuidado deberás tener Para no ser parte de esa gran traición Me lo dijo macho cuando hablé con él Nos está bloqueando con la información Y mucho cuidado deberás tener Para no ser parte de esa gran traición Muchas gracias. Ya para que en internet hicimos una votación para que votaran lo que querían oír. Y este fue el tema más votado. Gracias. 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 Mega 98.3 Los Piojos en vivo. Gracias. 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 montañas y sueños, todo descansa en tu corazón. En la cara, en la vida, de mis manos descubrías me pensaba, me volvía, pero siempre agua enseguida al parecer de su gran ritual, ya si te encuentro se volverá siempre en la clara, en la vida, de mis manos descubrías y en la vida, de mis manos descubrías y en la vida, de mis manos descubrías en la vida, de mis manos descubrías y 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 en la vida, de mis manos descubrías La tierra es tierra, te voy a decir La tierra es tierra, te voy a decir ¡Gracias! 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 ¡Guay! Nueva revolución Nueva sala ¡ Mercury! «Nueva Sarai», «Nueva Sarai», …nueva Sarai, «Nueva Sarai», ¡Nueva Sarai» …nueva Sarai' «Losa Ser Emmanuel, Ya se perdió y hizo verse que se va a aprender Quiebala, 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 quiebala Y me ven a dar yo, ya era argentino y murió en Vietnam Yo, ya le dije, soy una vela, la chiva que hace guerrero Carga, caixa de libertad, cantas por la tensión Y nos da, tenemos que dar miedo Sancarte de parar saber, cuál será tu ser tu teo Como la arena debe ser Como el aire de neve Mega 98.3 Los Piojos en Vivo Piojos en Vivo Tantas curvas te siento Como la arena debe ser Como el aire de neve Exclusivo Pega 98.3 Como la arena debe ser Como la arena debe ser Aplausos en Vivo ¿Por qué no piensa eso? Lo que te pasa, lo que pienso es ver mi sonora y tuve el pecho Tengo para arte de un mundo negro 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 Por si te descanso siempre te harás Yo sé lo que pasó, por eso estoy acá Solo falta pasar Tengo para arte de un mundo negro Cierre tus vinos Y tus palcos, tus cigarros Asesinos ¿Cuándo estás bailando entre la gente? El mundo es tu mundo y solo está en tu mente Yo sé lo que pasó Por eso estoy acá Soy lo que hasta pasó Yo, yo, no sé por qué con falta solo lo haces Yo, yo, no sé por qué con falta solo lo haces Yo, yo, no sé por qué con falta solo lo haces Ché, ché, no sé por qué, como Juan Carlos se me lo hace No sé por qué, como Juan Carlos se me lo hace No sé por qué, como Juan Carlos se me lo hace No sé por qué, como Juan Carlos se me lo hace No sé por qué, como Juan Carlos se me lo hace No sé por qué, como Juan Carlos se me lo hace ¡Gracias! 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 ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Neo, no me arrejé! ¡Leo para Nara! ¡No me arrejé! ¡Esto es no mi alarde! ¡Le bajo la nereza! ¡Le correspondent! Nás no defiende la tortura Incluso, sorpresa, anglosina En el cuarto de los llos y orgullosos Campos, después... El pecado se vuelve a una tortura literada Te le dejo con su revi Te le reconoce, no Te le dejo con su revi Y me voy a conseguir Te le dejo con su revi Te le dejo con su revi Y me voy a conseguir Grrrrrrrrrr No se ve, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve. No se ve, no se ve, no se ve. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve. No se ve, no se ve, no se ve. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve. No se ve, no se ve, no se ve. No se ve, no se ve, no se ve. No se ve, no se ve. No se ve, no se ve, no se ve. No se ve, no se ve, no se ve. No se ve, no se ve, no se ve. No se ve. No se ve, no se ve. No se ve, no se ve. No se ve, no se ve. No se ve. No se ve. En su lugar En su lugar En su lugar En su lugar Basta estar En su lugar En la tierra, en el mundo, en la constitución En la calle, en su lugar Tanto verdadero también Se forman en viola Como en la escuera Los mocos son de prueba De bargan solas En los trenes de piedra Los mocos son de prueba De bargan solas En los trenes de piedra En la calle, en el mundo, en la calle En la calle Danaro No me dejes tome la de esta canción Oh, danaro Oh, danaro Oh, danaro Oh, danaro Oh, danaro Saberé que tú me hagas Noventa y un punto de vista ¡Pablo Guerra! ¡Nomigo! ¡Buenas noches! Todo lo que no olvido ¡Llega mi corazón! En la noche serena Siempre hay un guano Uno buscando problemas Para ir sumándolos ¡Gracias! En el camino tendremos un santa piedra, en el camino cruzaremos almas todas, en el camino tendremos un santa piedra, para poder seguir a seguir. ¡Gracias! En el camino tendremos un santa piedra, en el camino cruzaremos almas todas, en el camino tendremos un santa piedra, para poder seguir a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! En el camino tendremos un santa piedra, en el camino tendremos un santa piedra, y en el camino tendremos un santa piedra, para poder seguir a seguir. ¡Gracias! En el camino te entregamos de Santa Elena En el camino cruzaremos almas nuevas En el camino te daré lo que me queda Para poder En el camino te daré lo que me queda Llega mi corazón Muchas gracias Vamos a hacer un tema para todos los que están presentes en nuestros corazones 98.3 ¡Mega! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mega 98.3 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero el teclado Chucky 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 Y si Chucky 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 ¡Gracias! 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 En el bajo, Miguel Ángel Vicky Rodríguez En la batería Sebastián Roxe Arcandiano Openappeado de todos los otros Cuando vuelven a su baixa ¡Muchas gracias! 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 la playa, donde ninguno se va ni a saber, salud querida, querida en mi herencia, la diferencia que está en el yaquén, desconocida la vida de este crono, su nombre se seca e ignora la ley, lo indemnizaron por uno por otro, se volvió loco y dice que vale. Algunos dicen que era maestro, otros afirman que era doctor, lobo dinero para su ingenio, la feminada privatizó, ahora la yusta a veces no entierra y escucha la lucha del globo campeón. El profesor y arquero y cerca, deja su gente y reduce al dolor. No, 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 no. No, 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 no. Toto, Partido, elero. Toto, elero. Toto, Partido, elero. Toto, elero. Toto, Martín, elero. Toto, Martín, elero. Toto, Martín, elero. Toto, Martín, elero. Mega 98.3 Los Piojos en vivo. Toto, Martín, elero. El cuervo, el cuervo, el cuervo, el cuervo, el cuervo, el cuervo, el cuervo. Un aplauso grande para Toto, Martín, elero. Un aplauso grande para Toto, Martín, elero. ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pasarela. Gracias. 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 Gracias.